A continuación, les voy a presentar a la enfermera Angie Nathalie Neuta, ella es enfermera agresada de la UCC, maestranda en gestión de servicios de salud de la Universidad de Santander, es enfermera de la UCC adulto de la clínica Cardiobir, y la enfermera Angie Nathalie nos va a hablar de la relación interpersonal de profesional de enfermería con familiares de pacientes de la UCC en su institución. Entonces, Angie, muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, que fortalece mucho todo lo relacionado con el programa de enfermería, con nuestra profesión y con el cuidado crítico. Mi nombre entonces es Angie Nathalie Neuta, yo soy enfermera de la clínica Cardiobir, les voy a presentar la tesis que presenté, estoy más bien terminando para presentar como requisito parcial para el título de Magister en Gestión de Servicios de Salud con la Universidad de Santander UDES. Mi directora de TES y la doctora Claudia Consuelo Torres y co-directora Raquel Rivera Carvajal. Comienzo por decirles que el trabajo macro compara la relación interpersonal de enfermero-paciente y enfermero-familia para poder medir la calidad de salud en UCC adultos, pero para efectos de la ponencia vamos a hablar específicamente de la relación interpersonal del profesional de enfermería. Bueno, esta es la clínica Cardiobir, una institución de salud de alta complejidad, está ubicada en el sector de Robledo de Medellín, es una institución que ofrece servicios especializados en neurovasculares, de cardiovasculares y torácicos adultos y pediátricos. Bueno, el problema entonces lo vamos a plantear desde el enfoque de calidad. Entonces, comienzo por mencionar que la calidad, como bien sabemos, ha sido definida y ha sido trabajada a lo largo de los años en las empresas en general. La ISO, digamos que inicialmente la definió como esa medida que se debe hacer para identificar si los objetivos que una empresa se plantea efectivamente se logran o no. Ya para las instituciones prestadas de servicios de salud y nos acogemos de pronto a la definición de la OMS que nos muestra como la capacidad entonces de poder brindar a pacientes, a familiares resultados en salud adecuados. Ana Bedia nos menciona tres dimensiones que miden la calidad, que son los aspectos técnicos, los aspectos específicos de los resultados en salud, de patología, de ciencia, de todo lo que tiene que ver con el estado del paciente y de la tecnología que se puede usar de pronto para manejar sus enfermedades, los aspectos del entorno y la dimensión interpersonal, que es el aspecto que nos vamos a entrar con esta investigación. Entonces, pacientes y familiares perciben esa calidad asistencial desde esas tres dimensiones que ya mencioné, pero hacen mucho hincapié en la dimensión interpersonal, que es de pronto la que les brinda como la posibilidad de percibir la calidad de la atención desde un enfoque un poco laboral en salud, enfermería es el soporte de los sistemas de salud. Entonces, de ahí la importancia de trabajar el problema desde los profesionales de enfermería. A nivel mundial es un tema que se está trabajando desde hace muchos años. Hay muchos países que llevan un largo y tendido camino en toda esta investigación y trabajo por tornar la atención en salud y darle una mirada desde el paciente y la familia. A nivel Latinoamérica también son muchas las clínicas que se resaltan por manejar estos aspectos de buena manera. Por ejemplo, el Hospital Albert Einstein de Brasil, en la revista América Economía, sabemos que lleva el ranking ahí en esa dimensión interpersonal. Y aquí a nivel local, nosotros en la clínica contamos con la Oficina de Atención al Usuario y Calidad del Paciente, que es liderado precisamente por una enfermera y busca poder de pronto darle solución u orientar mejor a los pacientes, a los familiares, buscar ayudas para las necesidades que ellos necesiten. Y se hace de manera diurna, entre semana, pues por ella, por la enfermera que está a cargo de este servicio. La unidad de cuidado intensivo es uno de los servicios más críticos que existen en los sistemas de salud. Sabemos que ahí es un entorno hostil, que estamos como rodeados de enfermedades bastante complejas, que los familiares y los pacientes tienen miedo, que hay dificultades a veces en la información, en la orientación, que de pronto bastantes dimensiones que la hacen ser un servicio complejo. En la institución se hace seguimiento a los pacientes, se hace medición de la satisfacción en los servicios ambulatorios y hospitalarios, en los de hospitalización, perdón, pero en la unidad de cuidado intensivo específicamente no se ha realizado hasta el momento. Entonces, lo que se hizo fue meditar cómo fue esa relación interpersonal que mantuvieron enfermeros y familiares en la unidad de cuidado intensivo adultos de la clínica. La pregunta de investigación es entonces, ¿cuál es el resultado de la evaluación de la dimensión interpersonal en la calidad de atención de enfermería en familiares acompañantes de pacientes hospitalizados en los adultos y adultos de la clínica cardiovidera? Tenemos entonces que la relación enfermero-paciente-enfermero-familia es la base, como mencionamos ahorita, de los sistemas de salud. La entrada prácticamente a los servicios de salud, la mayoría de veces, es la enfermera, la cara de esos servicios y esa relación interpersonal que logren establecer va a permitir que el desarrollo de todo el proceso de salud-enfermedad de esos pacientes y familiares se vea bastante permeada por esa relación. Es importante mencionar también que el fortalecer esa relación interpersonal no solamente beneficia a los familiares y a los pacientes, sino que también cualifica el talento humano en enfermería y permite que las entidades que prestan servicios de salud y el sistema de salud en general se beneficien. Ya está claro y ya está incluso reglamentado, ya sabemos que dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad de Colombia, nosotros se está buscando que la atención esté centrada en la persona y en la familia, igual la acreditación nacional e internacional dentro de sus enfoques y sus estándares, también hace mucho hincapié en que se torne la atención hacia esta mirada. El objetivo general entonces es evaluar la calidad de atención de enfermería a partir de la dimensión interpersonal con pacientes y familiares en UCI adultos de la Clínica Cardioid de Medellín durante el segundo periodo de este año. Objetivos específicos se caracterizaron en sus pacientes y sus familiares de la UCI adultos, se determinó ese nivel de relación que existe entre enfermero y familia respecto a las diferentes dimensiones que tienen que ver con ella y se identificaron diferentes diferencias según el nivel de la relación. La metodología entonces que se usó fue que se incluyeron los pacientes y los familiares de los familiares solamente acompañantes de pacientes mayores de 18 años que fueron atendidos durante el segundo semestre de este año y que tuvieran entre uno y tres días de ingreso a una unidad de cuidado intermedio o de hospitalización. Criterios de exclusión, los familiares y los acompañantes que tuvieran aquí que tuvieran alguna alteración neurológica, alguna limitante, alguna condición física que de pronto les impidiera responder el cuestionario de manera adecuada. El estudio es un estudio observacional analítico con un análisis cuantitativo de corte transversal, la población blanca, los pacientes atendidos en UCI adultos, sus familiares o acompañantes y la población de estudio, específicamente familiares o acompañantes de pacientes que se hospitalizaron en UCI en el segundo semestre de este año. La muestra entonces se sacó gracias a las estadísticas que se generaron en el primer semestre de este año, en promedio fueron 73.2 pacientes mensualmente, se estimaron para tres meses 220 pacientes como muestra y según la PIDAT se generó a partir de un error estándar del 5%, una muestra de 140 encuestas. La muestra se seleccionó, se hizo muestra a conveniencia según esos criterios, inclusión y exclusión establecidos durante tres meses. Se hizo una prueba piloto durante tres días para poder establecer esos tiempos que nos íbamos a demorar aplicando cuestionarios, explicando los consentimientos informados y ya a partir de eso se empezó ya a hacer toda la recolección de la muestra. El instrumento que se hizo, la escala de valoración de la relación interpersonal de la enfermera familia y acompañante del paciente hospitalizado en UCI, este instrumento incluye 45 preguntas y también se hizo un cuestionario que incluía variables sociodemográficas y variables relacionadas con la hospitalización, como cuántos días llevaba hospitalizado, en qué servicios se encontraba, qué tipo de vínculo tiene usted con el paciente. Este es el instrumento, perdón, maneja estas dimensiones, son cinco dimensiones y se puntúa de esta manera, dando un concepto de que esa dimensión es muy buena, buena o deficiente. Ya el ponderado entonces total de los 45 ítems nos dan un total de puntos de 135 en la escala, siempre una carga de tres puntos, algunas veces dos, nunca un punto. Y las tres entonces, los tres rangos de relación interpersonal son buena relación, buena o deficiente relación interpersonal a partir de las cinco dimensiones que ya les mencioné. Se hizo entonces construcción de una base de datos en Excel, se analizaron todos esos datos dependiendo de la naturaleza de sus variables y encontramos, ah, bueno, perdón, respecto a aspectos éticos, entonces se tuvo en cuenta antes de, se creó pues el consentimiento informado específico según la resolución 8430 del 93, se estimó pues que la investigación era de riesgo mínimo, se presentó al comité de ética de la institución educativa de la UDES y también de la clínica Cardioid quienes aprobaron y se salvaguardaron todos los principios éticos para llevar a cabo la investigación. ¿Qué encontramos entonces? Respecto a características sociodemográficas de esos familiares en el segundo semestre de este año, encontramos que el 78% de ellos eran mujeres y hombres un 21%. El total aquí de la muestra de familiares fueron 66 familiares. Como les mencioné anteriormente, esa muestra de 140 incluía pacientes y familiares, es decir que el resto para completarlo son pacientes. El lugar de procedencia, el 66%, la mayoría de ellos, venían aquí del área metropolitana de Medellín, solo un 1%, 1.5%, perdón, fueron extranjeros. El estado civil, la mayoría fueron casados, seguido del estado soltero. Un 40% amas de casas, seguido de empleados. Nivel educativo, el 21% de ellos eran técnicos, seguido de secundaria completa. Y el estrato socioeconómico sí guardó, los porcentajes estuvieron como muy cercanos todos. El estrato que más alto porcentaje tuvo fue el estrato 3, seguido de 1 y 2. Respecto a características de la hospitalización, la aseguradora de los pacientes que más hubo en esa hospitalización fueron contributivos, el servicio en el que más estuvieron esos pacientes a la hora de aplicarle, esos familiares a la hora de aplicar las encuestas, servicio de hospitalización. Ya más adelante les continúo mostrando esos datos de la hospitalización. Las edades entonces, según este diagrama caja y bigotes, encontramos que la mediana para una relación interpersonal calificada como deficiente fueron 39 años y para la relación interpersonal que se calificó como buena, la mediana fueron 50 años. Encontrando que entre las personas fueran de mayor edad, mejor relación interpersonal tenían con los enfermeros. Y respecto a los días de estancia en UCI, una deficiente relación interpersonal tuvo una mediana de 4 días en UCI, buena relación interpersonal 3 días en UCI. Entre menos días en UCI tuvieran mejor relación interpersonal se evidenciaba. Esta fue la distribución de la relación interpersonal enfermero-familia con los pacientes, con los familiares de pacientes. Un 77% estimaron una relación interpersonal buena y un 23% una relación interpersonal enfermero-familia deficiente. Respecto a las dimensiones que evaluaba el instrumento, hay claramente un alto desarrollo en la dimensión de trato digno y respetuoso, empatía y cuidado participativo en la unidad de cuidadoso de la clínica y necesidad de mejora en las dimensiones de información y orientación. Respecto al sexo y a esa relación interpersonal, las mujeres mostraron un 82% respecto a los hombres, solo con un 18%, las mujeres muestran una mejor relación interpersonal que los hombres. en cuanto a los servicios entonces donde se encontraban los familiares a la hora de entrevistarlos y de obtener los datos, encontramos que la mayoría estuvieron en los servicios de hospitalización y en la unidad de cuidados coronarios para buena relación interpersonal apenas estuvo un 4% de los familiares entrevistados y para relación deficiente un 20% de ellos, en hospitalización un 80% de ellos. Estas fueron las causas principales de hospitalización de los pacientes en la UCI, posquirúrgico cardiovascular, son la mayoría de pacientes que estuvieron allí hospitalizados y que generaron también una buena relación interpersonal, fueron la mayoría de estos familiares, un 66% de ellos, seguido de otro diagnóstico que no está en la lista. Relación deficiente entre enfermero-familia, un 47% fueron posquirúrgico cardiovascular, seguido de los familiares que tuvieron pacientes con alteración neurológica. Según el tipo de cuidado, cuidador principal, cuidador alterno, encontramos que el cuidador principal percibió una buena relación interpersonal con un 76% de ellos y los cuidadores alternos apenas un 24%. En cambio, la relación interpersonal deficiente estuvo 53% dada por los cuidadores principales y un 47% por el cuidador alterno. Estos cuidadores alternos entonces seguramente por el tiempo que llevan acompañando a sus familiares o de pronto por el vínculo que tienen con ellos, lograron estrechar menos cantidad de relaciones interpersonales favorables con el personal de enfermería. Me devuelvo estas dos variables. La variable estancia en el ser perdón, el servicio en donde estuvieron a la hora de responder las entrevistas y la variable de causa de hospitalización pues fueron como las más cercanas a obtener un resultado que fuera estadísticamente significativo. Creo que sería necesario tomar una muestra un poco más grande para poder lo alcanzar. Gracias. respecto a estos resultados encontramos que la calidad de atención en enfermería perdón, en salud más allá de los resultados de la tecnología del entorno es necesario poder incluir esa relación interpersonal escuchar más a los pacientes a los familiares tener en cuenta las necesidades que expresan sobre todo que en orientación en comunicación y en información. Ya está dicho entonces que humanización hace parte de la medición de la calidad de la atención en salud por eso es un tema de peso al que las instituciones prestadoras de servicios de salud están en y el sistema de salud en general están trabajando a eso. Las IPS se benefician entonces de que se generen relaciones interpersonales entre enfermero y familia buenos porque van a disminuir las quejas que se presenten van a disminuir aquí me devuelvo me disculpan no les presenté en este en esta tabla tenemos que dentro de esos familiares que se encuestaron dentro de esos 66 solo uno tuvo una queja radicada en relación a esa relación interpersonal y era sobre trato digno y respetuoso entonces el fortalecer toda esa relación interpersonal y ese buen trato va a permitir que que las instituciones mejoren desde esos aspectos la comunicación enfermero-paciente enfermero-familia son prioridad para las instituciones de salud en este momento y las acciones y se deben generar también acciones desde las áreas de seguridad del paciente donde se busquen estrategias que permitan que esas dimensiones sean fortalecidas generando una mejor experiencia en la hospitalización de los pacientes y en ese tiempo en que pasan las familias aquí como conclusión tenemos entonces que la relación interpersonal enfermero-familia es fundamental para la medición de la calidad de los sistemas de salud en el mundo por eso es importante gestionarlo desde todos los ámbitos de cuidado más aún en las unidades de cuidado intensivo precisamente por las características que lo definen es evidente que la clínica ha trabajado mucho en las dimensiones trato humanizado digno empatía para que los pacientes y los familiares vivan una muy buena experiencia pero es necesario desarrollar estrategias que potencien las dimensiones información comunicación y orientación que desde seguridad del paciente y educación se están trabajando también y la buena relación interpersonal enfermero-familia o enfermero-acompañante fue la que calificaron en esta institución en este segundo semestre a pesar de la complejidad y de las dinámicas diferentes de la institución de la pandemia aún así fue calificada como buena esa relación interpersonal que muestra que se ha trabajado en hecho estas son algunas de las referencias bibliográficas que presenté eso es todo muchas gracias Angie muchísimas gracias por tu presentación gracias por este trabajo que nos que nos compartes bueno comentarios de que muy buena presentación y pues acá nos hacen una observación donde nos hacen ver que la humanización pues está por fuera del eje de calidad y que está inmersa pues dentro de los derechos humanos fundamentales de los integrantes del sistema eso es un como un aporte que quieren adicionar a tu presentación Angie muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y bueno de verdad definitivamente a Cardiovit gracias por el apoyo por permitirnos participar gracias por compartirnos este trabajo tan valiosísimo te felicito y bueno un saludo de Bogotá hasta Medellín muchísimas gracias Angie muy amable gracias